Hola, muy buenas noches. Un gusto también para mí. Igualmente, importante pues contar con tu presencia porque el día de mañana es el día internacional del aire limpio y desafortunadamente es evidente, lo vemos y lo sufrimos en la ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México, la calidad del aire desde hace ya muchos años no es la óptima. Estamos, ¿qué es lo que estamos respirando? Y bueno, finalmente, ¿cómo nos está afectando? Abel, pues muchísimas gracias por traer en tus noticias el día. En efecto, mañana conmemoramos, se llama Día por aire limpio hacia cielos azules. Y al igual, en la zona metropolitana del Valle de México, al igual que casi el 99% de la población que vive en zonas urbanas en el mundo, no respiramos un aire limpio. Y eso tiene implicaciones importantes en la salud de la de las personas, pero no solamente las personas, a veces también los ecosistemas, nuestra naturaleza. La contaminación del aire también contribuye, algunos contaminantes contribuyen también a calentar el planeta con todos los impactos del cambio climático que ya conocemos. Y en nuestra salud, en la salud humana, hace muchos años se pensaba que solamente era un impacto en nuestro sistema respiratorio, cada vez hay más evidencia, la evidencia científica es contundente, la Organización Mundial de la Salud hace año y medio publicó las nuevos lineamientos sobre calidad del aire y están basados en un análisis de toda la literatura científica que muestra que los impactos en la salud por estar expuestos a contaminantes del aire no solamente son en nuestro sistema respiratorio, afectan nuestro sistema cardiovascular, muchos de estos contaminantes, por ejemplo, las partículas, les llamamos partículas PM2.5, son partículas tan finitas que no son retenidas por nuestro sistema respiratorio alto, pasan directamente a nuestro torrente sanguíneo y entonces pues pueden afectar más de un órgano, por eso es que ya sabemos que tenemos impactos en, pueden causar a largo, a largo de, de los años de estar expuestos, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, infartes, infartes, infartos cerebrales, infartes al corazón, tienen también una afectación en los bebés y en los niños y niñas pequeños porque están en un proceso de formación de sus órganos y también se sabe que en vientre materno cuando el feto está expuesto a estas concentraciones altas de contaminantes tienen una afectación en su desarrollo, son bebés que nacen con menor peso y también tienen afectaciones que dependen de la concentración y del periodo en el que estuvieron expuestas las mamás. En personas con enfermedades crónicas o personas de la tercera edad también son una población susceptible y tiene afectaciones. Se sabe que en el mundo, se estima que en el mundo hay aproximadamente siete millones de muertes prematuras, es decir, personas que murieron antes de la edad de expectativa de vida, a causa de enfermedades causadas por la exposición a contaminantes del aire. Claro. Beatriz, en qué momento está nuestro Valle de México? Si bien, pues, constantemente vemos que hay estas mediciones con mala calidad de aire, en algunas zonas hay una variedad de calidades, pero en qué momento estamos y hacia dónde vamos, porque también hay ciudades en otros países que están mucho más contaminadas y entonces la afectación es a un mayor porcentaje de habitantes y sobre todo, si es que lo podemos parar, el clima o digamos las condiciones atmosféricas en el Valle de México, pues, también podrían ser positivas, pero cuando hay olas de calor, la contaminación es brutal. Así es, Abel, yo diría que en la zona metropolitana del Valle de México, comparativamente con hace con hace tres décadas, hemos mejorado la calidad del aire y esto ha sido gracias a esfuerzos de las y los ciudadanos en colaboración con autoridades de diferentes administraciones y además de diferentes niveles de gobierno y por supuesto también el sector privado y el sector académico. Si hace veinticinco años éramos la ciudad más contaminada del mundo, la Ciudad de México, era también porque teníamos mediciones, ahora cada vez más ciudades tienen mediciones de calidad del aire, como bien lo mencionas, y pues hay ciudades que muestran niveles muchísimo más altos de los que respiramos en la Ciudad de México. Eso no quiere decir que hayamos pasado ya a tener un aire limpio, todavía estamos lejos de cumplir con los estándares de calidad del aire de nuestra de nuestros propios estándares nacionales y y también de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nos queda todavía un gran un gran trecho que debemos acelerarlo, Abel, no podemos esperar otra vez tres décadas para seguir reduciendo estos niveles a los que estamos expuestas y expuestos. Los impactos en salud son importantes, los impactos económicos de que estos daños en nuestra salud crean son importantes y eso llama a una acción todavía más más acelerada. Yo diría que en la zona metropolitana del Valle de México tenemos que acelerar las acciones, tenemos que reducir aún más esas emisiones de contaminantes, porque como bien dices, las condiciones climatológicas, estas olas de calor, estos eventos en donde tenemos aire, la velocidad del viento es tan baja que no se dispersan estos contaminantes y lo que sabemos es que estos eventos pueden aumentar o pueden venir más con mayor frecuencia en el futuro. Tenemos también evidencia de que estas olas de calor y estas sequías están generando incendios forestales y incendios en zonas agrícolas y estos contaminantes llegan eventualmente a las ciudades y después no se dispersan. Entonces, sí es importante que ciudades que han logrado tener un avance a lo largo de los años como la ciudad. Es un llamado a otras zonas metropolitanas, diría la de Monterrey, la de Guadalajara, que tampoco gozan de una calidad de aire limpio y hay otras zonas en nuestro país para las cuales todavía no tenemos datos suficientes de monitoreo, por ejemplo, pero sí sabemos que están cerca o la población está expuesta a emisiones de contaminantes, pues por la cercanía a fuentes como refinerías, como plantas de generación de energía, así como otras fuentes. Claro. Finalmente, Beatriz, esta reducción de la que hablas sí tendrá que ser impulsada desde el gobierno, desde las autoridades quienes tienen pues este poder tanto económico como de recursos, pero pareciera también que los ciudadanos terminan por no importarles. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer los ciudadanos? Hay incluso bromas, ¿no? En las que se dice bueno, pues ahora tenemos que usar todo el tiempo el cubrebocas o incluso transportar nuestro oxígeno y respirar pues de una manera más limpia, pero ¿qué es lo que se puede hacer desde la sociedad? Definitivamente las autoridades en turno tienen una labor importantísima, pero somos la ciudadanía también quienes debemos demandar esa acción, debemos estar conscientes de que no respiramos un aire con las condiciones que requerimos, que tenemos efectos, y también en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, contribuimos a esas emisiones. Abel, desde que nos despertamos y calentamos el café, utilizamos la estufa de gas, calentamos nuestra agua, nos movemos a nuestros trabajos, consumimos algunos artículos, todas estas actividades tienen emisiones a la atmósfera. Entonces podemos ser primero más conscientes de cómo reducir esa huella de contaminación a la atmósfera, estar muy conscientes sobre todo de nuestras, de las personas a nuestro cuidado o las personas con las que convivimos o nosotras mismas, si somos susceptibles, tenemos que cuidar, reducir esa exposición a contaminantes, hacer algunas medidas y a lo mejor algunas decisiones que no siempre, que a lo mejor nos van a llevar pues cambios de vida y cambios a lo mejor en algunas, pues algunos hábitos, pero es muy posible reducir estas emisiones, muchos países, muchas sociedades lo han logrado, como bien dices, esto debe ser pues con una consistencia y un apoyo y un seguimiento de parte de las autoridades, cada una de las partes de la sociedad en la que formamos, tenemos que hacerlo, yo diría que lo primero es estar conscientes de que el aire que respiramos no es limpio y tiene impactos en nuestra salud y en nuestro ecosistema. Platicamos esta noche con Beatriz Cárdenas, ella es directora de calidad del aire en el World Research Institute, gracias Beatriz por esta información, importante exigir que tengamos aire limpio y también reducir nuestra participación en las emisiones. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Abey.